Ché, para todo mi gente, escucha que te explico, ¿ves? I wanna wake up to this world where there's no violence, no hatred, no silence But that's just a dream, when I think about all those people that suffer Hadred begins to go for those dreams, listening to the world, listening to one, to the plan You think there goes somewhere there, but they just live from alone, suffering and dying Like in a dream when you're found in the middle of nowhere, I know what's about Just be a darkness and you're left on the ground, dear They say everything that goes up, calms down just like the angel that flows from above Pilote claro y en mi gente, escucha que te explico, que este peruano no habla mierda Ni te exijo, solo quiero que me entienda, que lo que sueño no es realidad Y lo que es realidad no es un sueño, matando, drogando Es lo que hacen con ganarse un sencillo, ya están que nacen con la esperanza De vivir desesperado sin condenar sus hijos de putas y empiezan a exigir Lespan sueño 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 Y a todo menos yo los tragan, andan con su huertes de violencia Y cuando crecen van en la calle cometiendo errores y frecocencia Y te dicen yo te vendo todo tipo de drogas, de cocaína, mal y mal, stop, bitch Heroin y crack, si me vienes con huevas, so much so you fucked up Ya tú sabes, tú sabes lo que tengo, tú sabes lo que vendo Hace mi realidad que así me mantengo Termina con esto como terminado con lo nuestro que te quiere matar y violar Hace mi realidad que así me mantengo Hace mi realidad que así me mantengo